Este duelo es por el sexto lugar, es por la sexta posición, damas y caballeros estamos a solamente cinco vueltas, a cinco giros del final y cada bus tiene una ventaja de tres segundos sobre todo esto, 2.9, dos segundos nueve de esas, no lo van a alcanzar. Si no aparece una bandera amarilla, se va a quedar así porque es demasiada la diferencia y ya también de alguna forma Tony Stewart se ha consolidado un poco sufriéndose de esa presión que debería tuviera por el segundo lugar Jeff Burton. Cuarto lugar en el campeonato para Tony Stewart, a 67 puntos detrás de Kurt Busch, así es como llegó, así es como se presentó a Richmond, Tony Stewart en el cuarto puesto, por ahora viene sólido en el segundo lugar, estamos a dos, va a salir la bandera blanca, damas y caballeros, sigue saliendo el humo, bueno, este humo lo vimos desde el comienzo, no tuvo incidencia para la performance de la máquina 18 de Kyle, quien ganó anoche, Kyle que quiere la barrila, Kyle que quiere la bandera cuadros, Kyle que quiere la tercera victoria del año en la división mayor, sale la blanca, entramos a la última vuelta en Richmond y viene con todo el bullicioso. Creo que el humo Tony es porque está cocinando su tercera victoria de la temporada y la número 15 de su carrera en la Copa Spring. Sí señor, ahí está entonces, en la 3, en la 4, ahora en la toma porque ya le espera la bandera cuadros, a Rowdy Busch, ganó anoche en la Nationwide y la gana bien esta noche en la Copa Spring, Rowdy Busch, tercera victoria del año en la división mayor, llega entonces a ocho ganes de esta temporada, Kyle Busch gana hoy en Richmond. Y qué regalo de cumpleaños, doble victoria desde julio del año pasado, no conseguía ganar las dos carreras del fin de semana, lo hizo en julio del año pasado en la Nationwide y en la Copa Spring, ganando las dos competencias, sábado y domingo, aquí lo logra de nuevo en Richmond. Se lo vio pero más fresco que una lechuga ahí a Steve Arrington, como que ya sabía lo que tenía, lo que se venía, solamente era cuestión de esperar a Steve Arrington. Y sigue teniendo un gran éxito con, claro, con este gran piloto, Burnout. Cruce la meta, segundo Stewart, seguido de Burton, Ryan Newman es cuarto, excelente carrera para el Stewart Hat Racing, cierra el top 5 con Mark Martin, Hornish, Mahmurray, Gordon, Mears, Montoya, top 10 para el colombiano hoy en Richmond. Bueno, yo estaba escuchando, estaba tratando de terminar, ¿no?, si fue un 50-50 la reacción del público, creo que cada vez de alguna manera se lleva más la palma, ¿no? Ah, no, no, pero no, no, bueno, no, pero sí, todo el año. Bueno, ahí está, logrando su victoria número 8 del año, victoria número 8 del año. Ganó 21 el año pasado. 13 Nationwide, acaba de lograr la tercera en esta categoría, más las dos de la semana. ¡Gracias!